¿Qué están haciendo, Max? Mirá, se está terminando la temporada de pileta, me están preguntando un montón de temas de cómo cuidar la pileta en invierno, cómo climatizarla, pero yo antes de meterme en todos esos temas, mañana voy a agarrar las tres multiválvulas Vulcano, la que venía para filtros familiares de pegar, la que viene con las uniones dobles y el modelo nuevo, las voy a desarmar y voy a mostrar y explicar cómo van las juntas estrellas, porque me tienen podrido. Me dicen, hay una junta estrella que tiene, le falta un rayo, hay otra que viene completa, mañana, martes, les prometo que desarmamos, con Cristian vamos a traer a alguien que sepa, vamos a desarmar las tres multiválvulas y le vamos a mostrar cómo va la junta estrella en cada una y cómo se pega, así no quedan más dudas, esto queda como un tutorial para el futuro y la prosperidad de nuestras piscinas en la temporada que viene. Obviamente, estas multiválvulas van en el filtro, veces 10, veces 20, veces 30, veces 50, veces 100 y veces 200, así que mañana lo vamos a charlar y explicar muy bien, estén atentos, después no me digan cuándo vas a hablar de este tema ni nada, mañana martes sale publicado.